Nos encontramos en la sede del SENA, aquí en el municipio de Oate, nos encontramos con el coordinador académico Germán Roayo, quien nos va a hacer la invitación y nos va a contar sobre las ofertas académicas que tiene el SENA, el Servicio de Aprendizaje Nacional, aquí en el municipio de Oate, y no solo en el municipio de Oate, sino en la provincia. Así que le doy la bienvenida a Germán, el coordinador. Bienvenido a Radio Tén. Gracias Angie y a ustedes por este espacio tan importante que nos dan con la emisora Radio Auténtica. Pues queremos contarles una buena noticia para los habitantes de la provincia de Oate, sobre todo los habitantes de la villa de San Diego de Oate. Tenemos una oferta educativa bastante robusta, grande, ha sido concertada con la administración municipal, con delegados del consejo municipal, en este caso Juan Carlos Malaver, con los funcionarios de la alcaldía, quienes han puesto el interés y han puesto la dinámica para que nosotros hagamos una mayor presencia en este municipio. En este caso estamos ofertando 240 cupos para ocho programas de nivel técnico que queremos para esta primera oferta educativa 2023. ¿Y qué ofertas son las que se van a brindar aquí en la provincia, en Oate? Vamos a comenzar con Oate, de estos cupos. Pues en este caso nosotros los ocho programas los tenemos ofertados de la siguiente manera. Técnicos en operación de servicios de contact center y IPO, técnico en producción agropecuaria, técnico en recursos humanos, técnico en reparación de maquinaria agrícola, técnico en asesoría comercial, técnico en asistencia administrativa, técnico en cocina y técnico en labores subterráneas. Son ocho programas que cinco de ellos van en la jornada de la mañana, de siete de la mañana a una de la tarde, tres en la jornada de la tarde, es decir, de una de la tarde a seis de la tarde. Y también en la provincia de Oate hay diferentes municipios donde también se pueden encontrar estos cursos, diferentes cursos que se están manejando también del SENA. ¿En qué municipios de la provincia está el SENA y qué ofertas académicas hay para el 2023? Pues Angie, en este caso nosotros de los diez municipios de la provincia de Oate, además de Oate como cabecera de provincia, tenemos en Fúquene y en Huachetá, técnico en promotoría en manejo ambiental. En Fúquene, este programa se oferta de lunes a viernes, de una a seis de la tarde. En Huachetá, de lunes a viernes, de siete de la mañana a una de la tarde, tenemos el mismo técnico. Para Simijaca, tenemos técnico en reparación de maquinaria agrícola, en la jornada tarde, de una a seis. En Susa, tenemos técnico en mayordomía de la empresa Ganadera Sostenible, de lunes a viernes, de siete de la mañana a una de la tarde. Y en Suta Tausa, tenemos el técnico en manejo de viveros, de siete de la mañana a una de la tarde. Coordinador, yo quiero preguntarle, ¿por qué un estudiante o por qué un ubatense debería escoger el SENA como un lugar de aprendizaje y un lugar donde formarse profesionalmente? Pues hay varias razones, Angie, dentro de esta pregunta. Primero, pues la gratuidad de la formación. Sabemos que el SENA tiene la misión que le ha encargado el Estado de la Constitución Política, de formar la mano de obra de los trabajadores que las empresas y las industrias que están ubicadas en el territorio nacional, pues se encuentran en el SENA un buen semillero de esa mano de obra cualificada. Segundo, porque el SENA tiene en este momento convenios que le permiten y le facilitan a los egresados SENA continuar con su cadena de formación, en este caso los técnicos en tercero o cuarto semestre de las universidades que tenemos convenio, más de 100 a nivel nacional, donde también puede ser una oportunidad. Y tercero, porque los sectores productivos ven en el SENA una entidad seria, una entidad que realmente genera oportunidades y que realmente la mano de obra sale perfectamente cualificada con nosotros y es un buen referente. Las empresas que están en este momento por ley obligadas a contratar aprendices, pues el semillero es en Aprendiz SENA. Ellos tienen desde el primer momento de su firma de contrato de aprendizaje, durante la etapa lectiva el 50% del apoyo económico de sostenimiento del salario mínimo mensual legal vigente y en etapa productiva el 75%. Es decir, que son bondades que los chicos o los jóvenes encuentran en el SENA que les facilita también unos recursos económicos importantes para su proyecto de vida. Coordinador, y para las personas que nos están viendo y quieren estudiar en el SENA, dicen, bueno, ahí dieron un curso que yo quiero realizar, un técnico. ¿Cuál es el proceso de inscripción? ¿Qué requisitos deben tener? ¿Hay una edad mínima, edad límite para poder ingresar al SENA? Bueno, vamos por partes. Primero, que aprovechen la oportunidad del 3 al 10 de noviembre. Están abiertas las inscripciones a través de la página www.senasofiaplus.edu.co. Ahí pueden hacer el registro y la inscripción a cada uno de los programas de su interés. Es importante que las personas revisen cuál es el programa que realmente es de interés. Que no se inscriban por inscribirse, porque seguramente le están quitando cupo a algunas personas que realmente lo necesitan. La edad, pues en la mayoría de los programas es 14 años de edad mínima. Es importante que revisen también, porque cada programa tiene sus requisitos. Hay algunos que seguramente tendrán una edad mayor, como labores subterráneas, que son de 16 años. Grado noveno de escolaridad para cada uno de los programas técnicos que estamos ofertando en la provincia. En términos generales, digamos que esos son los requisitos. Un elemento adicional es que el periodo de las inscripciones se cierra el 14 de noviembre con algunas fichas de baja demanda. El sistema ya cierra, digamos, la fase de inscripciones y viene la fase 1, que es la presentación de la prueba virtual, que es obligatoria. Todas las personas que se inscriben deben presentar la prueba. La prueba es clasificatoria en su presentación. Ahí les dan un puntaje también de acuerdo con el número de preguntas que hayan resuelto de manera satisfactoria. Pero es importante que todas las personas no pierdan la oportunidad solamente con inscribirse. Se inscriben con un correo electrónico. Importante que el correo electrónico lo consulten a través de sus teléfonos celulares. Es una forma hoy diaria para todos los ciudadanos. Tenemos datos, tenemos información relevante. Entonces, que se inscriban con un correo electrónico que consulten, porque el correo electrónico es el mecanismo con el cual el sistema se contacta directamente con cada uno de los usuarios. Y a ese correo les llega la invitación del día que deben presentar la prueba. Se presenta de acuerdo con el último dígito de su documento de identidad, donde del 0 al 4 estarían el 15 de noviembre, del 5 al 9, del 16 de noviembre y se reprograma el 17 y el 18 de noviembre las pruebas. Muchas gracias, coordinador, por toda la información brindada. Recuerden que este video queda ahí en nuestras redes sociales para que usted lo comparta, para que lo envíe también a más personas y, bueno, podamos conocer de la oferta académica que tiene el SENA. Muchas gracias, coordinador. A ustedes, de verdad, por este espacio tan importante que nos dan al SENA para llegar a cada uno de los ciudadanos que están...